¿Y? ¿Te decidiste por tu Hyundai? Me encanta, pero no es el momento. Pero te lo puedes llevar con un 0% de pie. Y comienzas a pagar en julio. Está bueno, pero además tengo que pagar cuentas, impuestos, préstamos y la patente. Olvídate, te pagamos la patente. O te damos un bono descuento. ¿Qué tal? Me lo llevo. Aprovecha ahora la venta especial sin restricción Hyundai. ¿Qué tal?